Los acordes agudos son otro nivel. Si cuando acompañas requintos estos no suenan bien o no lucen, estos acordes harán la diferencia. Para aquellos que tienen mi curso, esta clase la tendrán muy detallada. Los que no, entonces tendrán este video gratuito. Recuerda que estoy regalando un curso de armonía a aquellos que hayan comprado productos en mi tienda. En los cursos anteriores yo te había mostrado todos los acordes. Sin embargo, para armonizar es muy importante tener varias formas de tocar un mismo acorde. ¿Por qué es importante? Un requinto puede ser de muchas formas. Entre ellas y las más comunes son tocar requintos con primera y segunda cuerda. Y otros en tercera y cuarta cuerda. Entonces, ¿qué sucede si tocan un requinto muy grave y acordes muy graves? Sucede que estos van a competir y no sonará bien ni el requinto ni la armonía. Para que podamos lograr un equilibrio es necesario que cuando sean requintos graves utilicemos acordes agudos. Y cuando haya un requinto agudo utilicemos acordes medios agudos, cosa que veremos en la siguiente lección. O en su defecto usar acordes agudos. Voy a comenzar a explicarte todos los acordes agudos. Y para que este curso no sea muy largo y aburrido, voy a explicarte la figura que se usa y luego lo vamos a ir recorriendo. Comencemos con la posición del Do. Nosotros podemos tocar este Do, que es el grave. Entonces, una segunda forma de poder tocarlo sería en esta posición. Entonces, básicamente con esa figurita que ya tenemos, que te estará apareciendo el diagrama, con esa la podríamos mover ya a tocar ahora sí el Re, el Mi y hasta el Fa. Una tercera forma de poder tocar un Do más agudo sería en esta posición. Yo ya casi no lo utilizo, pero es un buen recurso, lo tienes aquí disponible. Los demás acordes los dejaré en el curso completo, así que te recomiendo que lo adquieras. Es gratis. Espero hayas aprendido algo en esta lección, así que nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!